Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. En este video vamos a ver como usar SPS después de 30 días. Recuerden que cuando nosotros descargamos e instalamos SPS, SPS nos da una versión de prueba de 30 días. Una vez vencido esta prueba, entonces ya para poder usarlo tenemos que comprar. Lo que vamos a hacer es desinstalar SPS y descargarlo nuevamente, pero utilizando otra cuenta para obtener estos 30 días más de prueba. Lo que vamos a hacer ahora es descargar un programa que se llama ReboUninstaller. Aquí lo tenemos. Este programa sirve para desinstalar programas, pero la diferencia es que elimina también rastros de los programas archivos temporales que la instalación normal deja. Este programa tiene una versión de pago, pero también tiene una versión gratuita. Entonces vamos a descargar la versión gratuita. Debería comenzar automáticamente la descarga. Si por algún motivo la descarga no comienza, podemos dar clic en este botón. Pero como pueden ver, ya la descarga ha comenzado. Esperamos a que termine de analizar el antivirus, el archivo, para poder instalarlo. Una vez entonces descargado, lo que vamos a hacer es simplemente dar clic para que se ejecute. Aquí lo que vamos a hacer, elegimos el idioma español, aceptamos los términos, damos clic en siguiente, dejamos marcado todo por defecto y damos clic en instalar. La instalación es bastante rápida, el programa no es un programa pesado. Dejamos marcado ejecutar ReboUninstaller y damos clic en finalizar. Se abre automáticamente el programa y como pueden ver, tengo un buscador en la parte superior. Ahí puedo escribir SPS y ahí lo tenemos. Entonces lo seleccionamos y damos clic en desinstalar. Si desea, marcamos la opción de crear un punto de restauración. Por si esta desinstalación afecte a nuestro sistema, pero como es SPS, no va a afectar en nada. Yo generalmente lo dejo desmarcado. Damos en continuar. Y con esto el programa ejecutará el desinstalador de SPS. Vamos a marcar en sí. Me pregunta si estoy seguro que deseo desinstalar el producto. Vamos a dar en sí. Y aquí cuando estamos en SPS, mientras va desinstalando lo que es el SPS, mientras estamos aquí, vamos a marcar en avanzado para que este programa busque todos los archivos y carpetas que el programa SPS ha dejado después de su desinstalación y los elimine. Una vez desinstalado el programa SPS, lo que vamos a tener que hacer es dar clic aquí donde dice analizar. Damos clic ahí para que analice los archivos que ha dejado el programa. Con esto vamos a eliminar completamente el programa SPS. Y aquí podemos ver de que en este caso ha dejado estos registros en el regedit. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo para poder eliminarlo todo. Seleccionamos todo y damos en eliminar. Y damos en sí. Después también ha dejado algunos archivos y carpetas en nuestra computadora. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Seleccionar todo y luego eliminar. Y ahora ya está. Hemos eliminado completamente el programa SPS. Cerramos ya el programa. Y lo que vamos a hacer ahora es descargar nuevamente el programa SPS. Entonces para eso vamos a buscar SPS en Google. Nosotros buscamos el programa SPS en Google. Y la página web oficial de SPS es ibm.com, como pueden ver en este momento. Damos clic ahí. Nos llevará a la página oficial del programa SPS. Y lo que vamos a hacer es dar clic donde dice pruebe SPS. Aquí lo que vamos a hacer es registrarnos. Recuerden que nosotros nos registramos ya la primera vez. Vamos a registrarnos nuevamente, pero hablaremos con otra cuenta. ¿Por qué? Porque la cuenta anterior ya tiene la versión de prueba vencida. Entonces vamos a tener que utilizar otra prueba. Colocamos entonces un correo. Aquí incluso sale que este correo sí está disponible. Vamos a colocar una contraseña. Me dice que tienen que ser mínimo 12 caracteres. Ok, ahora sí cumplimos con los 12 caracteres. Seleccionamos una región. Aquí podemos colocar cualquier número. Vamos a decir que somos estudiantes. Entonces decimos que no queremos que se pongan en contacto con nosotros. Y nos dicen que nos han enviado un código de verificación a nuestro correo. Por lo tanto vamos a tener que ingresar a nuestro correo. En este caso mi correo es en Hotmail. Voy a tener que entrar a mi correo. Y aquí debería estar el correo de SPS. Si no lo encontramos podemos utilizar el buscador. Aquí me indican que puedo buscar este correo. Desde aquí me van a mandar el correo. Entonces lo voy a copiar. Y voy a buscar ese correo. Aquí lo tenemos como pueden ver. Entonces marcamos, abrimos y vamos a copiar este código. Es un código de verificación. Con eso IBM se da cuenta de que el correo es la primera vez que está siendo utilizado. Y me va a permitir mi registro. Me dice que IBM puede contactarse conmigo. Entonces no quiero que se contacten conmigo. Dejo desmarcados estas opciones. Le damos clic en crear cuenta. Me sale un contrato. Vamos a leerlo todo y damos en continuo. Y aquí vamos a tener que agregar un segundo paso de seguridad a nuestra cuenta de IBM. Podemos hacerlo con lo que es la aplicación de IBM para dispositivos Android y iOS. Podemos hacer con una aplicación de autenticador como puede ser Google Authenticator. O podemos hacerlo con nuestro propio correo electrónico. Yo voy a elegir el correo electrónico. Voy a elegir mi correo electrónico, el que utilice para registrarme. Y vamos a dar clic en donde dice enviar OTP. Me ha enviado nuevamente un código. Vamos a buscar nuevamente ese código. Vamos a buscar este correo nuevamente. Y aquí lo tenemos. Código de verificación IBM. Copiamos este código. Vamos a pegarlo aquí. Con eso hemos configurado correctamente nuestra cuenta de IBM. Y damos entonces clic en listo. Entonces nos lleva a la página ya donde vamos a poder descargar el programa de SPS Statics. Aquí podemos incluso cambiar el idioma. Tenemos que el español de Argentina, de México, de Perú. Esperamos a que se actualice. Y ahora como pueden ver tengo una licencia que expira el 25 de julio. Eso quiere decir que tengo un mes para poder utilizar el producto. Entonces simplemente vamos a dar clic en descargar. Aquí lo tenemos. Nuevamente indicar los requisitos mínimos que debe tener nuestra computadora para poder instalar el programa SPS. Como pueden ver el CPU tiene que ser de 1.6 GHz, de 64 bits. Nuestra computadora tiene que tener 4 GB de RAM. Tenemos que tener 4 GB de almacenamiento en nuestro disco duro y un monitor de resolución HD. Aquí también tenemos el botón para descargar para el instalador de Windows y también si es que tenemos una Mac para instalar en Mac. En este caso yo voy a descargar el instalador para Windows. Comienza la descarga nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que termine de descargar el programa. Recuerden que dependiendo de la velocidad de su internet la descarga va a demorar más o menos tiempo. En este caso ya ha terminado de descargar pero está siendo analizado por el antivirus. Por lo que vamos a tener que esperar un momento. Ahora ya que hemos descargado el programa completamente simplemente vamos a dar clic en el nombre del programa para que se ejecute. Recuerden que si está en su carpeta de descargas tienen que dar doble clic. Pero en mi caso como lo tengo desde el navegador simplemente tengo que dar clic y con eso arrancará el instalador. Una vez damos clic simplemente tenemos que esperar a que se abra. Puede tardar más o menos dependiendo también de la capacidad de sus computadoras. Ahora vamos a tener que esperar a que el instalador termine de cargar. Una vez desempaquetado el programa nos aparecerá esta ventana de advertencia. Vamos a dar clic donde dice siguiente. Vamos a aceptar los términos del contrato de licencia y vamos a dar clic en siguiente. Aquí tenemos la carpeta donde se instalará el programa. Vamos a dejarlo por defecto. Siguiente. Damos clic en instalar. Una vez haya terminado la instalación del programa vamos a dejar marcado el check que aparece aquí de ejecutar programa. Y damos clic en finalizar. Con esto automáticamente debería abrirse el programa. Aquí tenemos dos opciones. Iniciar asistente de licencia o iniciar sesión con el ID de IBM. Nosotros vamos a elegir la opción de iniciar sesión ya que nosotros nos acabamos de crear una cuenta que tiene 30 días de uso. Aquí lo que queremos es iniciar sesión. Damos clic en continuar y tenemos que colocar la contraseña. Aquí cargará la verificación. Me indica que me ha enviado a mi correo un código de seis dígitos. Vamos a acceder nuevamente al correo. Buscamos IBM ACCT y aquí tenemos el correo. Vamos a copiar este código. Y lo pegamos en el login de IBM. Vamos a dar clic en permitir acceso. Permitir acceso. Y como pueden ver aquí tenemos 30 días de versión de prueba. Y vamos a poder utilizar sin problemas SPS por 30 días nuevamente. Eso sería todo en este video. Gracias por ver este video. No se olviden dejar un comentario. Darle me gusta y compartir en las redes sociales para seguir creciendo. Por favor suscríbase. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.